¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy Aleida Agatelli y hoy estoy con un booktuber famosisísimo. Alberto Villarreal. Alberto Villarreal, hola. Abriendo libros. Sí, youtuber. Bueno, booktuber de Abriendo libros de Monterrey. Vengo a presentar mi primera novela que se llamó Chubres que me recuerdan a ti. Mañana. Mañana. Pero es que no sé cuándo va a estar. Esto sale hoy en la noche. Ah, bueno, mañana a las 5 de la tarde en la Feria de Libros. En la Feria de Libros, bueno, en el marco de la Feria Nacional de Libros Infantil y Juvenil. Oye, es una persona muy joven, 22 años. 22 años, sí. Y ya triunfando. Pues, no sé, pero lo estoy pasando bien, lo estoy pasando bien. ¿De dónde nace el amor a los libros? Pues, no sé, es algo no bastante, no es tan antiguo este amor por los libros. Mi familia no leía, mis amigos no leían, entonces yo era una persona que no estaba rodeado de libros. Pero fueron llegando a mí y los fui leyendo y me enamoré solito. Entonces, después creé mi canal para encontrar personas que tuvieran como los mismos gustos. Porque te digo, no había gente a mi alrededor que leyera. Y creé mi canal para tener una comunidad de lectores y afortunadamente se ha logrado. Y lo podemos ver en estas Ferias de Libros. Seguro mañana veremos cómo la comunidad de Jalapa se formó y ahí está. No, yo te aseguro que va a haber mucha gente. No, porque tienes muchos fans. Espero que se vea mucha gente. Siempre me pone nervioso ir a ciudades a las que no suelo ir tan seguido porque no sé cuántas personas van a ir. Vengo de presentarlo en Guatemala y fue la primera vez que lo presenté fuera del país. Y yo moría de miedo. Pero no fui bien, afortunadamente. Y yo dije, nadie va a ir a verme quién vive en Guatemala. Pero sí. Y nos la pasamos muy bien. Qué padre, ¿no? Oye, ¿tips que le puedes dar a la gente que quiere ser booktuber, que quiere compartir los libros? O sea, yo soy muy reciente en esta parte de la onda del booktube. Pero, ¿qué le puedes decir a todos los demás? Pues, yo creo que, o sea, lo que me pasaba a mí al principio era que me daba miedo como exponerme al mundo, ¿sabes? No tanto a la cámara, porque podía hablar a la cámara y no pasaba nada porque estábamos solos, básicamente. Pero el exponerlo como a las personas y que todos pudieran ver tus videos y opinar lo que quieran de ti, eso me da un poquito de miedo. Entonces, creo que justo eso, no pensarlo. Porque si te pones a pensar qué va a pensar la gente, qué van a decir, ¿sabes? Todas estas cosas, al final no te decides y no lo haces, ¿sabes? No vas a subir tu primer video. Entonces, si quieres ser booktuber, graba tu video, súbelo, no lo pienses y ya lo demás va fluyendo. Y ya después, ¿qué cobre ya? Sí, sí, sí. Todo llega. Ok, ¿un mensajito ya final? Pues nada, que nos vemos mañana en la presentación de 8 horas que me recuerda a ti. Primera presentación en Jalapa. Estoy muy feliz de estar por acá y bueno, ahí nos vemos. Cinco de la tarde. Cinco de la tarde. Cinco de la tarde, Feria de Libro, Patio Central. Sí, ¿no? Patio Central, sí, supongo. Instituto de Veracusión de la Cultura está organizando este evento y es en la Propa Juárez. Así que chavos, allá nos vemos. Allá van a ponerse a hablar. ¿Vas a firmar libros? Sí, sí, sí. Ahí firmaremos los libros a todas las personas que estén por allá. Que los compren de una vez para que vayan a la Feria Hoy para que mañana se los firmen. Vas a tener así como un conmigo. Eso espero, eso espero. Pero ahí nos vemos. Muchísimas gracias Alberto y mucho éxito a toda esta ocasión. Nos vemos. Gracias.